Más mano Amor, 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 ¿por qué te fuiste? Y me dejaste solo Sin importarte nada Si él me diga dónde está el amor Hemos alejado sin explicación Y el dolor me está matando Nuestro amor se está pagando Dime dónde está el amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué existía entre tú y yo? Entre tú y yo ¿Qué fue lo que nos pasó? No queda nada Nada de nada Estoy dolorosa saber Que donde hubo tanto amor ya no hay nada que hacer Fue nuestra forma de ser Porque nunca nos comprendimos para nada Nos la pasábamos siempre discutiendo Alimentando la amargura en el alma Sin darnos cuenta eso nos fue destruyendo Y acumulando agregando Acumulando el rencor ¿Dime dónde está? Dime dónde está el amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que existía entre tú y yo ¿Qué fue lo que nos pasó? No quedó nada, nada de nada No es que maldigo, ven momento, ven que se perdió el respeto Porque ya que todo comenzó Ni tú ni yo somos perfectos, nunca nos dimos espacio para oxigenar la relación Y es que cuando el amor se acaba, uno nunca dice nada La vida se pasa de largo, y hasta lo dulce sabe amargo Y es que cuando el amor se acaba, uno nunca dice nada La vida se pasa de largo, y solo vive desde el pasado Dime dónde está el amor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que existía entre tú y yo Entre tú y yo ¿Qué fue lo que nos pasó? No queda nada, nada de nada No queda nada, nada de nada, nada de nada De vuelta a Romantic Life No queda nada, nada de nada No queda nada, nada de nada No queda nada, nada de nada ¿Qué fue lo que nos pasó?